hola amigos de la vida con carlos el día de hoy estoy en joyumayo porque vi unas fotos bien chidas vamos a ver si realmente está como se ven las fotos así que hoy voy a estar acá les voy a enseñar cómo luce este parque aquí en joyumayo en tuxtago tierras amigos bien amigos como pueden ver la verdad me tocó lluvia el día de hoy y pues algunas cosas del sitio pues están tapadas con nylon entonces no lucen las trajineras algunos otros banquitas están tapadas para que la lluvia no les pegue entonces no luce tal cual como se ven en las fotos pero les repito me tocó lluvia el día de hoy así que esto es lo que estamos encontrando en joyumayo me dan amigos llegamos a la parte del estanque así está adornado ahí se ven un poco los peces creo que el puente es de la parte más bonita que hay ahorita en joyumayo además que hay muchísima gente tomándose su foto porque la verdad sí está mejor acá y pues bien amigos la verdad así luce el parque joyumayo estamos a octubre de 2023 les repito me tocó lluvia así que no pude disfrutarlo al 100 aparte que había mucha gente en el puente si vienen a este lugar tomen sus precauciones y tómense muchas fotos son poquitos lugares que adornaron pero se ve bonito chao